Hey que tal camaradas, hoy vamos a manejar este International Ahí les voy a dejar el link de donde lo descargué Hoy voy a transportar a mi gallito, a mi gatito rayito, perdón Y vamos a llevar doble remorque de cerveza carta blanca Hoy vamos a llevar un doble, les voy a enseñar el interior Me parece que este ya lo he traído Ya tenemos a mi gato Ya tenemos unas buenas coca colas Les voy a decir donde estamos y para donde vamos Estamos en Hermosillo y vamos rumbo a Aribechi La neta son 850 kilómetros, no sé si me lo voy a tirar todo en un viaje Posiblemente de aquí salgan dos videos Vámonos con todo Vamos a poner aquí, bueno, llevamos aquí un GPS Pero ya ven que soy rependejo para los GPS Entonces mejor vamos a llevar ahí el otro Traemos que, ¿cuántas velocidades? Uy, traemos nomás 10 velocidades Vámonos Pero me voy a abrir bien, ¿eh? Porque Ahí salimos Ahí salimos sin problema Está en rojo, pero vamos a ver si hay chance de pasárnoslos No viene nadie No viene nadie Yo creo que no lo vamos a pasar Ahí vamos Vámonos Vámonos Traemos Escuché como si trajéramos el freno Ese sonido Parece como si trajéramos el freno de motor A ver Ah, no, no, no Se escucha raro, ¿eh? Vámonos Aquí nos vamos a desviar hacia la izquierda Nos cercioramos de que no venga nadie Bueno, vamos a pararnos Porque allá viene un camarada Y ellos tienen el verde Entonces vámonos Ah, cabrón ¿Y ahora qué pedo? No quiso salir en primera Vámonos Con Tokio Ahí están bien los topes Vámonos ¿Por qué no quiere entrar en la tercera alta? ¿Ahora qué pedo? Ahí está Vámonos No quería entrar, ¿eh? Esperemos que sea el juego Y no el botón de mi volante Primeramente, Dios Vámonos con Tokio No sé qué tanto vaya a correr Porque les dije que traímos Traemos, perdón Diez marchas Nada más Diez velocidades Entonces Pero no está bien Para tampoco ir tan locos Ahí van las vaquitas Las vacas De la Guardia Nacional Llevamos como Vamos a unas 1500 revoluciones Veamos bien, yo creo Será que ya le clavamos la otra Creo que aquí se la vamos a clavar ya Ahí vienen unos compas Carta blanca Yo casi la verdad No soy consumidor de esta cerveza La verdad no la consumo La verdad ¿Para qué le voy a cabulear? No consumo esta cerveza No sabe tan fea Pero tampoco sabe buena Para mí Hay mucha banda que Hay mucha banda que gusta Le super mama Esta cerveza Órale cara de verga Es que No le O sea No salen En la primera En primera low Sale en low low Ahí dejamos que chambee El freno de motor Ahí vamos Aquí llamamos el freno activado De motor Como les dije Lo más seguro Que lo hagan dos videos Porque Si está algo lejos El recorrido No te me vayas a meter Yo pensé que se iba a meter aquí No te vayas a meter compa No te vayas a meter Porque luego Si se meten los cabrones Feliz viaje Ahí no quiso entrar La velocidad Esperemos que sea El mod Y no mi volante Ahí vamos Ahí vamos Yo creo que vamos bien Ya saben camaradas Que se pueden suscribir Al canal Si te gustan Si te apasionan Todos los autobuses Los trailers Todo este pedo Del American Truck Simulator Pues te puedes suscribir No te cuesta Ni un centavo Suscribirte a mi canal Ahí va nuestro gato Mi gato rayito Ya la vez pasada Traje a mi gato Mariano Me falta traer A mi gatita Mónica Pero no hay Como mi gato es Siamese Pues no hay El mod Que es el gato No hay ni una que se le parezca Y le metimos la última marcha Hay que trabajar el freno de motor Frenito de motor Ahora vamos a hacer el tumbadero De velocidades Frené un chingo Es que la ETA Como siempre Se me olvida Checar la intensidad De frenada Antes de Pero bueno Ya que le vamos a hacer Si ya vamos aquí Vamos pasando Como por un parquecito Si es un parque Ahí vienen los de Castores Y aquí vienen los de Coppel Los que nadie le paga Ahí va ese volteo Sin servicios Nos caí en el letrero Decía sin servicios Le hago un poco hacia la derecha Porque traemos el doble Vengo aquí espejeando Que tan pegado Venimos a la línea Ahí vamos Yo creo que hasta ahorita Vamos a hacer un buen trabajo Aquí ya nos rebasó este compa Creo que se aburrió de nosotros Y nos rebasó Está bien Vamos a tumbarle una velocidad Vámonos con la Cuarta low Nos va a agarrar la noche Porque aquí son las 6-7 pm Y yo creo que sí Sí nos va a agarrar la noche O sea no lo creo Por dicho nos va a agarrar la noche Porque Nos faltan Un chingadaso de kilómetros Como les dije Este viaje es para dos videos Ahí van las marranas Y ahí le metemos La última marcha Metemos freno de motor Que chambee el freno de motor Desactivamos el freno de motor Y ya nos está pegando El sol de frente Ya no demorando Se oscurece todo este show No me gusta mucho manejar de noche Pero dije Bueno De vez en cuando Hay que viajar de noche Hay que dejar de tenerle miedo A los fantasmas Este compa viene calientito Por rebasarme Ya se metió Pero viene calientito Por rebasarme Veo un freinliner A ver vamos Otra vez los puercos De las 1500 revoluciones No pasa Para clavarle La última marcha Otra vez Más carne de puerco No sé si Alguna vez Desde que inicié jugando El American No sé si Si Había pasado Por esta parte del mapa Por esta parte Del estado Ahí van los de Julián de Obregón Ahí van los de Estafeta Yo creo que No demorando Ya se oscurece Este pedo Va a tocar viajar De noche Ni pedos Esperando Y que no nos Encontremos A A las marranas Esperando No encontrarnos A las marranas Creo que Creo que le voy A tumbar Una velocidad Porque Ah cabrón Porque se bajaron Las revoluciones San Javier San Javier ¿Quiénes son los de Coppel? No No, no sé qué Los de Coppel Que chaval Frener motor Vamos una Yo creo que sí Creo que otra Le está costando Trabajo Subir Le está Costando Trabajo Subir No sé si Llevamos ahí Las Las luces Prendidas Ahí vamos Ahí vamos Le está costando No sé si Tuparle otra No, no Hay que se quede ahí En la dos alta Yo creo que Aquí vamos Otra vez Para abajo Con estas Carreteras Que ya se están Poniendo Oscuras En estas Carreteras Simulator Del American Drop Simulator Aquí le clavamos La otra Puta Pero se bajaron Enverguiza Las revoluciones Creo que Nos regresamos Una velocidad Más Atrás Traemos Una cola Un chingo De bandera Nos viene Esperando Puta Cabrón Vamos de subida Qué pedo Le está Costando Un chingo A esta máquina Le está Costando Machín Ya dijimos Que lo vamos A separar En dos Videos Creo que Si está Cabrón Está Cabrón Son Dos Eran 800 Si no mal Recuerdo 850 Creo 830 Kilómetros Entonces Vamos a parar A los 400 Kilómetros Ahí van Los Perros De la Guarda Nacional Se preguntarán Por qué No he Prendido Las luces Bueno Porque Me gusta Prenderlas Ya hasta Que Tomamos Otra Ya hasta Que se termina De oscurecer Completamente Todo el Pedo Ahí es Cuando me Gusta Prender Las luces Yo creo Que no Demorando Ya Pero Mientras Seguimos Viendo Podemos Seguir Viendo No 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 No